Seguimos en los niños acostumbrados desde la montaña mágica de Siluay, Cali, Colombia. Hoy miércoles 12 de abril del año 23, pesadiendo por la vida, pesadiendo por la salud, con energía, moro y maduro hacia adelante también. Hoy miércoles 12 de abril del año 23, comienza a mermar un poco el calor que estaba haciendo. Nosotros continuamos desde la montaña mágica de Siluay, boteándolo para que hagan ejercicio.